Presten atención, agosto de 1971, un juez subrogante lo detuvo y desde ese momento ese hombre está detenido. ¿Cómo se supo ahora? Porque hubo una requisa en ese lugar. En realidad, un pedido de informe, es un informe, va un asistente social y se pone a averiguar caso por caso y se da cuenta de este caso que realmente parece increíble. Ni siquiera se sabe por qué está este hombre detenido. Este hombre pasó gran parte de su vida, está a punto de cumplir 70 años y lleva 47 años preso en ese lugar. Vamos a hablar con Miguel Durán, es colega nuestro, periodista de La Voz del Interior. Miguel, gracias por atendernos. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo andás? Estuviste atrás de este tema, Miguel. Te leímos en La Voz del Interior y la verdad que nos parece una noticia de las más insólitas que hemos escuchado en el último tiempo. Sí, yo creo que no tiene precedente en la justicia argentina. Sí, 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 ciertamente. Que una persona, ahora se trata de decir, no, está internado, no está preso. Pero él no se internó, ni lo internó a un familiar, lo internó un juez ahí. Lo internó un juez, un juez subregante de Belvin. El juez federal, por lesiones leves, que no se sabe y ni se va a saber cuáles fueron las lesiones. Se sudopone que ha sido contra un personal federal. ¿Por qué no se va a saber bien? Un gendarme, porque si no, ¿cómo se entiende que actúe un juez federal? Vos decís que no se va a saber. Tiene que ver con la quema de expediente. Tiene que ver con la quema de expediente en febrero del 2015. ¿Cómo está este hombre hoy, Miguel? Este hombre hoy es una persona absolutamente normal. Absolutamente normal. Te voy a leer un párrafo. Del informe que le hacen los especialistas del hospital psiquiátrico Vidal Aval, al juez, al actual juez Sergio Pinto. Donde dicen que no presenta patologías, se maneja solo, puede comer e ir al baño, no tiene fiebre. Los signos vitales están dentro de los valores normales. En palabras médicas, diurisis y catarsis positiva. Camina, deambula, se alimenta por sus propios médicos. Circunstancias que en un geriátrico son positivas. Y no es solo eso. Es un tipo que anda muy bien vestido, que tiene un alto poder cognoscitivo. Es lo que se ha podido comprobar.